La evolución musical, la evolución musical que tu esperabas Llega ahora y está a punto de aparecer sobre este escenario La música norteña que jamás escuchaste Los generales Los generales Los generales Tomen nota, seriedad del porte fino se le nota Es pasivo pero cuando el diablo lo toca la sangre le alborota Atentado, la palabra me ha dejado pensativo Me ha dejado pensativo Hoy le daremos sentido a tu vida Y rienda suelta tu alegría Que te estremecerá a lo máximo A lo máximo Los jefes de las canciones Los generales Los generales Aquí están Aquí están Orgullosamente de los mochis Y están en este escenario Los más grandes Los que mandan Los generales Los generales Los generales ¡Suscríbete al canal!